Estamos presentando a la señora Magdalena con todos los compañeros renegados para que la montemos en estos momentos en una de las motos que ella quiere, ella ha anhelado y desea desde hace tiempo. Entonces vamos a presentarle uno por uno de los compañeros. Sí, vamos aquí. Ahora vamos aquí. Buenas tardes. Muchas gracias. Muchas gracias. Y todos los bendiga. Estoy muy alegre. Estoy muy emocionada. Buenas tardes. Buenas tardes. Entonces, diga. Vamos a poner esta chaqueta. ¿Cómo es, Gillo? Vamos a poner esta chaqueta como símbolo de una motociclista jarlista. Para que se vean más. Ella más. Ahora ayuda a la señora. No, ella viene aquí con Arteaga. ¿Va a ella ahora ya? No, ella quiere una chopper. Ella quiere una chopper. Esa es chopper. ¿Quieren esa? Y luego la subimos en la otra. ¿Quién? 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 Sí, el casco lo llevo ahí a... Pero no, dejémoslo así por la bandana. No, por la bandana. Vamos despacio.